A todos los que están acá que saben mucho de política, ¿no les llama la atención si realmente Axel Kicillof, como están diciendo en Onof, realmente está ganando la provincia de Buenos Aires? ¿Es tan comprensible? ¿Cómo se puede explicar el hecho de que haya habido un corte de boleta tan masivo? ¿Existió o es una suposición que estamos llevando adelante nosotros? ¿Hay un corte de boleta tan masivo en donde, por ejemplo, alguien votó a Axel Kicillof como gobernador y a Milley como presidente? Y yo creo que en principio todo es posible. Habría que ver, Axel Kicillof está ganando, pero ¿por qué porcentaje, cuánto tiene el segundo? ¿Y qué hicieron los intendentes? ¿De qué corte de boleta? ¿Cómo? ¿Y qué hicieron los intendentes? Habría que desagregar los intendentes. Pero a eso voy, por eso le pregunto, Carlos, si los números que estamos viendo, ¿cuáles son? Gana Axel Kicillof. Históricamente es muy difícil que vos, digamos, parta la boleta y pongas Axel Kicillof y no pongas Sergio Massa. Pero eso no tiene que ver con la disconformidad y la militancia que hablábamos. Nadie en la militancia va a poner a más. No, no creo que es esa combinación igual. Ojo con lo que hicieron los intendentes. No es lo mismo que el ciudadano corte boleta que vaya con la boleta cortada. A eso voy. No tanto. Y el distrito definido. Bueno, pero ¿cuánto, Ernesto? Pero ¿cuánto? No debe ser tan masivo eso. No, pero sí, a ver. No puede ser. Vamos a ponerlo en claro. Lo voy a decir con total claridad. Si estamos suponiendo la posibilidad, como suponen muchos, de que esté muy peleada la posibilidad de que entre en la balotage Patricia Bullrich, Sergio Massa, eso es porque hubo un corte de boleta gigantesco en la Provincia de Buenos Aires. No hay otra posibilidad. Porque es el 37% de los votantes. Tiene que haber habido un corte gigantesco. ¿Alguien la votó a Patricia Bullrich en la Provincia de Buenos Aires? Pará. Eso es lo que se está diciendo en los bocas de urno, que le están pifeando todo, ¿no? O sea, eso viene de... Yo te estoy diciendo, no es boca de urno, lo estoy diciendo yo. Es de adentro, sí. Es de lo que te dicen... Pero de adentro, ¿de dónde? Estoy en los que están viendo la mesa testigo. Te dicen, si hubo ese corte de boleta, que nosotros no lo estamos viendo, pero si hubo ese corte de boleta, sería el corte de boleta más grande de la historia argentina, en donde se habría dado algunas cuestiones muy raras, que es, por ejemplo, que mucha gente haya ido a votar a Axel Kicillof para gobernador, pero vote para presidente a Javier Milley. Julieta, te escucho, dale. Te escucho, te escuchamos, dale. No, no, no. A ver, todavía es pronto, tenemos que esperar los resultados. Sí, exactamente. Es pronto para cualquier... Creo que lo único que se puede decir con seguridad es lo que dije, es yo por lo menos, que se puede pensar el nivel de participación. Julieta, te aclaro algo con lo que dijiste, el nivel de participación, lo más buscado en Google hoy a la mañana era qué pasa si no voy a votar. Bueno, por eso. O sea, que tiene que ver con eso. No, y es más, un dato más sobre los niveles de participación. Sí. La elección con más nivel de participación fue en el 83, con un 85%. Después, en el menemismo empieza a bajar. Y con la crisis de 2001, digo porque todo esto da una idea de dónde estamos parados, ¿no? Claro, claro. Con la crisis de 2001 vuelve a bajar y baja niveles por abajo del 80%. En 2015, la política se recalienta de nuevo y vuelve a subir. 2019, lo mismo. Y ahora estamos abajo o no. Es un poquito el termómetro de la política a nivel de participación. Es así, es así. Sí, tenemos tendencia, me parece, ya con... ¿Vamos con Sapur? Sí, con Gustavo Sapur. Dale, Gustavo, contanos un poco cuáles son las tendencias de mesa testigo. Dale, métele. Sí, Tomás. Acá tenemos ya algunas mesas testigos. Obviamente, números y resultados parciales que los vamos a ir dando de a poco, lentamente. La mesa de la Escuela Familia de Dios, Barrio Fischerton, zona residencial de Rosario. Estamos hablando de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe. En cabeza, Miley, con 80. Le sigue Patricia Bullrich, con 77. Y Maza, con 65. Tomás, nos venimos a la ciudad de Buenos Aires. En este caso, en la zona de Villacrespo, por ejemplo, Caballito y Almagro. Otras escuelas dan como resultado que está encabezando Patricia Bullrich, con 43%. Le sigue Maza, atención, Maza, con 33%. Y Miley, 15%. Capital Federal. Capital Federal, te repito. 43, Patricia. 33, Maza. 15, Miley. Es altísimo. 33, Maza. Estos son los números que tenemos hasta ahora para la ciudad de Buenos Aires. Si es 33, Sergio Maza en la capital federal es altísimo. La capital federal es el distrito de Patricia Bullrich por excelencia. Claro, claro. Cualquier número por abajo del 45% en Patricia Bullrich hubiera sido llamativo. Con lo cual también va a ser llamativa la elección de Santoro, seguramente. Debe estar pegado. Es lo que estoy diciendo. Por eso digo, muchos están sosteniendo. Tenemos que ver en profundidad cómo fue el corte de boletas, si efectivamente existió. Porque también hay que pensar algo muy importante. Tenemos que ver los datos de Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires. Si Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires cosecha muchos votos, ahí sí es muy probable... Cosa que no creo. ¿Qué? Cosa que no creo, por lo que parece notar. No lo sabemos, porque la gente no se está cortando. Por eso digo, ¿cómo es el corte de boletas de Javier Milei? Claro. En la provincia de Buenos Aires. Capaz hay mucha gente que pone la boleta entera. Pero por lo que vimos, venía atrás de Grindetti. A ver, también lo que tenemos que tener en cuenta son los nuevos votantes, ¿no? Esa cantidad de gente que votó un partido que ahora, por ejemplo, no estaba. Que también forman parte del electorado que se disputaba en estas generales y me parece que hacen a la diferencia. En las partes también. Y los votos que miraron. Que también muchas veces se suele llamar el voto útil. Un millón de votos en blanco. Eso, el voto útil. En las partes. Sí. Un millón de votos en blanco. Sí, un millón doscientos mil... A ver, un millón doscientos mil personas votaban por primera vez. De cada diez personas que votaban, lo tiene... Eso lo hizo muy bien Federico, lo hizo clarísimo, que hizo cómo es el voto etario, cómo era la diferencia etaria en la Argentina por edades. Los jóvenes en la Argentina, muchos están votando masivamente a Javier Milei. Por eso digo, hay un millón doscientos mil jóvenes... Pero ojo con arriba de los setenta años, que mucho... Vuelvo a reiterarlo, porque es algo que no se dice mucho. Muchos adultos y adultas mayores fueron a votar y son el doce por ciento, el voto optativo arriba de los setenta años. Bueno, señores, hay un clima festivo, claramente hay un clima festivo, estamos eligiendo los argentinos, es importante que esto lo tengamos presente, estamos viviendo en democracia, hay tres partidos o tres espacios que se están disputando en la presidencia, muy cerquita el uno con el otro, estamos a nada de conocerse los resultados, pero con tranquilidad, con tranquilidad, hay una pelea, una disputa por el segundo y el tercero, hay casi declarado un balotage, hay que ver cómo se llega, me voy a Milay, me voy con Milay, me voy al búnker, a la caravana de Milay, ahí está, y ahora nos vamos con Miguel, a Unión por la Patria, esa es la caravana de la libertad de avance, ahora vamos a Unión por la Patria, dale Miguel, mete, le vamos. Bueno, se está avisando sobre los voceros, bueno, Cristina Álvarez Rodríguez va a ser una de las próximas voceras, es lo que están diciendo en este momento, cerca de las 20 horas, Sergio Palazzo y Cristina Álvarez Rodríguez, nos acaban de anunciar que van a ser los voceros, hay expectativa por todo lo que representa el voto de Kicillof en Provincia de Buenos Aires, por lo que representa un voto mayor en algunos municipios, algunos están contentos con eso, nadie quiere arriesgar nada con lo que va a pasar con Sergio Massa, sí. Bueno, es un dato que ha llegado a Massa, si ha llegado a Massa quiere decir que puede haber buenas noticias, también, ya es otro movimiento, Sí, es otro movimiento la llegada de Sergio Massa, de hecho, hace varias horas, estaba anunciada la llegada de Sergio Massa, mucho más cerca de las 21, mucho más tarde, decían que iba a llegar primero Kicillof, y el último que iba a aparecer, Sergio Massa, y acaba de llegar para acá, para el búnker, con lo cual, hay mucha expectativa, y muchas definiciones que se sacan en torno a eso, que representa que llegue temprano Sergio Massa, de hecho, en la mayoría de las situaciones en las que hubo complicaciones en los resultados, los dirigentes principales llegaban sobre la hora, casi en el límite de dar ese discurso oficial, y después el discurso para la militancia. Es importante entonces saber esto, ha llegado Sergio Massa, ¿cómo está la militancia? ¿Cómo se está viviendo ahí? ¿Cómo está? Axel, también me dicen que está llegando Miguel, me dicen que Axel está llegando también al búnker, Massa y Kicillof, ya están en el búnker. por eso te decía, Tomás, se está escuchando muy fuerte, Tomás, te decía, si la diferencia de Axel y Kicillof, como te dicen en O, es de más de tres puntos, con el que lo sigue, si es de más de tres puntos con el que lo sigue, me gustaría, sería un caso de estudio politológico y sociológico, ¿cómo fue el corte de boleta? Porque, bueno, vamos a verlo eso. pero no está. ¿Para qué te adelantaba el corte de boleta ahora? No estoy obsesionado. El corte de boleta, si efectivamente Axel y Kicillof saca tres puntos de diferencia a sus competidores, tiene que haber un corte masivo de boleta para que Sergio Massa no entre al balotaje. Claro. Tiene que haber un corte masivo, pero como nunca se dio en la historia argentina. Pero esos tres puntos no le dan el triunfo. ¿Cuán más asegurado a nivel nacional? No, 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 no. Bueno, y entonces... Lo que dije es otra cosa. Dije, como la diferencia es tan chica con... O no tan chica. La diferencia en principio no había sido tan grande. Claro, con mi ley, de esos tres puntos, lo que le asegura es la posibilidad de estar más cerca. Si está más cerca, es otro el balotaje. Ahora... Si mi ley lo saca 38 y Massa saca 31... Tengo más mesas testigo. Tengo más mesas testigo. Es así. Ah, mirá, acá tenemos más. Más mesas testigo de Loma de Zamora. Atención, Loma de Zamora. Un distrito que se estaba disputando muy, pero muy fuerte. Ahí tenemos, juntos por el cambio, tenemos en 52 votos, Unión por la Patria, 139. Libertad avanza 49 y frente izquierda 11. No leo las categorías. La primera es presidente, pero mirá lo que es esto. Mucha diferencia, ¿eh? En Loma de Zamora, donde supuestamente el peronismo no le debería haber ido tan bien. Por las últimas noticias. Una de las dos cuestiones testigos es Lomas de Zamora y también Grindetti. Son dos casos fundamentales que hay que analizar.